Música Uy, déjeme tierra y voy para el horizonte, no tengo un cañiz Abracé mis sueños para hacerte mi alma fuerte, soy un aprendiz Oh, mi amor, me haces falta, voy a andar por las calles que me harán crecer Pido, hoy te vi, son tus versos mi canto Pido, hoy te vi, voy por las calles que me harán reír Desde niño mi alma es la de un viejo perinino, voy siguiendo al sol Por eso siempre preguntan cuál es mi destino, yo no creo en Dios Oh, mi amor, me haces falta, voy a andar por las calles que me harán feliz Pido, hoy te vi, son tus versos mi canto Pido, hoy te vi, voy por las calles que me harán decir Pido, hoy te vi, son tus versos mi canto Pido, hoy te vi, son tus versos mi canto Pido, hoy te vi, voy por las calles que me harán feliz Pido, hoy te vi, son tus versos mi canto